Estamos en el Hotel Hacienda Estos hoteles ahorita en carnaval Están en Entre dos mil y tres mil La habitación Pero esta es la vista que van a tener Esta es la vista que tienes Y estos son los monos Los monigotes que han puesto para el carnaval Vamos a ver como que son Ah, es un pescado con un barco Ya se oye el escuchar de la banda Así se escucha la banda Para aquellos que quieran venir al carnaval La pista, ya empieza a llegar turismo El pirata Morgan Pues aquí venimos en el malecón más transitado del mundo Caminando, caminando y caminando Ustedes no más La vista que tenemos Están tocando la banda abajo Para que vayan y digan Chequen el dato Vean nomás que chulada Y por aquí vamos a A la playa a comer marisco Ahí es para descansar Y tomarse una michelada O unas Unas cervezas Viendo la playa Mira que chulada Mira que chulada Mira que chulada